¡Ahhh! Aquí estamos con José Pintán dibujando con José Picasso Que Eduel me dijo que comiencen pintando con José Picasso en R3 Pero yo creo que estoy pintando aquí el desafío de Eduel Déjame ir a... mandar el link bien rapidito Copy, copy, copy Lo grabamos aquí, tengo un segundito Una persona quiere entrar al grupo glitchado, vamos a probarlo Rodolfo Díaz Mende, bienvenido al grupo glitchado, el grupo más bacano en Facebook Vamos a escribir ahí pintando en directo Pon el link Pintando en directo Con... José Picasso Dibujando pero pintando y dibujando la misma mierda Me voy a poner una foto, bien rapidito también Voy a poner mis fotos No veo dónde, vamos a copiarlo Vamos a borrarlo Vamos a refrescarlo Ahora sí voy a poner la foto primero No, ya no No, ya no No, pues yo creo que la tengo bien test Probablemente... Está en torneo de... Mirad, lo que está en torneo de Eduel con José Picasso Vamos a poner lo que escribimos Y... publicado ya Anseo Y vamonos de vuelta a Youtube A ver Estamos pintando aquí con José en directo Aquí con un cafecito con leche Está bueno, pero está siendo sudada como el diablo Ok, ok Aquí estamos poniéndole tinta Al sketch que hicimos ayer Con Edward Que me decí Elizabeth y Ameo Lo que pasaron por aquí Y ahorita ya casi todo tiene tinta Bien rapidito Solo falta Manny y el carro Y... Después vamos a ponerle un colorcito Bien nítido, bien bacano Que se vea chula Luego vamos a aumentar aquí Pero ya comencé a sudar la gota Gol ahora Vamos a poner el cafecito Vamos a ponerlo Ah, pero está bueno Eso da... Eso da... Eso da la tableta ya Vamos a tirar por si te Manny Manny me tiene que dar la graja Que yo no lo puse como un gordo Déjame parar la música esta que está cogiendo en el background Que yo creo que Que ya hay música por ahí atrás En español Espera por eso puse otra vez Para esta que está ahí De rock aquí encendido Y vamos a seguir Aquí estamos haciendo... Opa, espérate Me vas a coger así Poniéndole la... La bermuda Manny Para que no tenga un cuero Un poco para arriba Aquí está Edward El que sugerió que haga ojos pintando con José Aquí de yo poniéndole tinta El desafío que él me hizo Pero aquí lo que Edward Dímeme Aquí estamos poniéndole una cintura Un digo una bermuda Manny Bueno que ya la tiene puesta Yo lo que le estoy poniendo ya Tinta Para después ponerle colores Básicamente Ahora vamos a hacer la nalga Un chulo y un chulo y redonda No tiene más ánimo Ahí va para donde la mujer Ahí Le enseñan la nalga y ya Y se la tira Espera ahí Mira que fácil hice yo esa nalga Manny Manny me tiene que pagar mi pollo Pero ya se hace esa vena realística Vamos Un bolsillo ahí Que siempre está vacío Porque nunca tiene cuarto Lo que está todo el coño Lo que está todo el coño Lo que está todo el fumadera Lo que vamos La línea el pantalón ahí Bienito Lo que te Ahí está doblado Lo que está el otro Voy a hacerle un par de arruguitas aquí Y nítido No sé O sé Yo me llamo Hanseo Y que yo dije Yo dije Hanseo no No me confundí de nombres No sé El café más bueno coño Tu sabes que algo está bueno Cuando tu lo bebes Y después hace Hace que yo siempre hago algo Cuando algo está bien Le van a chupar el diablo Y después digo Y esa vaina está buena La gente sabe que está buena Cuando yo hago eso Por ahí están tocando El que lo que Con que lo que Y que lo que A lo que le gusta el coloque Lo están tocando Aquí en mi casa No sé yo que tengo la música Pero Pero ahí tienen un que lo que Vean chulo ustedes Para que se entretengan En lo que me están mirando Aquí Poniéndole tinta A estos muñequitos Espera Déjame busco un guante Porque me está sudando Para que le diga Un guantecito Para no engañar La La tableta Yo tengo diseñado ahí Para que se delice Y no Pienso yo no le caiga encima A ver ahí Bien chulo Ahí A lo ninja A ver Tomarme una foto Ahí dibujando Dibujando En la pantalla Y donde está mi teléfono Ahora suena buena Pero vamos a ir Lo encontré Increíble Ok Déjame ir a Oye Para Platano Le respondió el email A Josian De una colaboración Ok Déjame Toma una fotico aquí Dibujando Ahí Y bajarle para atrás Ahí Fotita para el Twitter Matarle Tú sabes Y vamos a seguir pintando Aquí Tenemos dos gente viendo Uno es janceo El otro Por lo antes soy yo O si hay otra gente Que lo pongan ahí en el comentario Para ellos saber Pose todo amarillo Me dañe la vaina 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 Un canal Tres suscripciones Para que vean Que uno Es heavy En este canal Piña personal Gracias Gracias Aquí no pasa mucha vaina Aquí lo que van a pasar Directo De veces Más seguido Porque Yo no tiro mucho directo En el canal Porque yo A mí me gusta anunciar Lo primero Yo nunca sé a qué hora Yo voy a llegar del trabajo Ni nada Eso no me gusta A veces yo lo puedo hacer Pero como no lo anuncie No lo hago Aquí que yo lo voy a ir haciendo Lo en directo Que yo lo anuncie Como no están anunciados Lo hago aquí A veces voy a estar Probante jugando videojuegos Como hoy Como hoy Ayer Estábamos jugando Estábamos haciendo Y que jugando Estábamos pintando El primer José José Dibujando con José vaina Picasso Con José Picasso Y nada Y hoy seguimos Pintando aquí Dibujando con José Picasso Nunca sabes Si mañana va a haber Videojuegos O va a haber otra vaina Puede variar Qué tipo de contenido Ustedes quieren ver aquí Pongan Bueno Yo estoy hablando Como si hay un millón de gente Y lo único que te haya jaseo Mejor le pregunto a jaseo Qué tipo de contenido Tú quieres que haya aquí Bueno Si alguien ve el video Más o menos Más tarde Después También Que lo pongan en los comentarios Ahí Uy Una chancla Y Amani siempre coge en chancla Bien duro Esta parte me gusta a mí Esta tú no la viste Por aquí Amani se le va Cuando tira el pie pa'lante Se le pone la chancla volando Ahorita se la pide Isabel Ahorita se la pide Isabel Esta chancla Que va volando Le estoy dando al micrófono Con el lápiz Vamos a ponerlo ahí Más pa'lante La chancla La chancla La chancla Amani tenía una colección De chancla En GTA Y el puto Amani Porque tú tienes tantas chancla Y después yo fui a la tienda Y dije que eran gratis Y yo con razón Tienes tantas chancla Este tipo Esta es la chancla volando El calizo Y esta Amani prendí en fuego Porque Hansi y yo Tú sabes Le arrasamos el carro Amani Cuando le pasamos en la pasolita Le pasamos por el lado Y le se lo explotamos Vamos a borrar esta vaina aquí Esta linita Y bien chévere Pero dime ahí Hansi ¿De qué quieres que hablemos Lo que estamos aquí? Porque yo lo que te dije Yo no hice un Un Dibujando con José Porque como lo estoy poniendo tinta Y después lo voy a pintar No hay mucho que decir Ponte un tema ahí En pantalla Para hablar del tema Una pregunta o algo En lo que esperamos aquí Para anotar Para hacer mejor la brocha Que tengo borrado Creo Ahí si era el borrado El que tenía Que vamos a esta cabeza A ver A ver Yo me lo va a hacer Una altura de cabello Ahí Y después no vamos Ahí para adelante Vamos a ver Vamos a ver Está bien así Me gusta así Porque Manero que tiene su cabello brujo Y va a ir A ver Que dijo Hansegúrate una porno Que te verás esto Lleno de gente Ah Muchachos Me toman el canal de una vez No me entería Sigue así Dibujando Y jugando Cuando tú puedes Jugar GTA Aparte Y mire craft No De nada Tu sabes lo que yo hace De nada Cuando la gente ponga Cuando los fanáticos Que estamos en el grupo Digan que quiere jugar este juego Y este juego De nada Yo hago un directo Cuando juguemos con ese fanático Y lo que quiera en el track entre Bien chulo Vamos a borrar esta banda ahí Está bien chulo Ay mi tío Esta banda está Va mortal Si yo no tuviera que discutir con Josian Bueno con Manny no Porque Manny no le importa Pero si yo no tuviera que discutir con Josian Que que vamos a poner de banner en el canal Este fuera el banner del canal La portada de arriba del canal Ahí cuando tú entras Esos son los primeros que tuvierais Los glitches Y eso tuviera ahí de portada Cuando tú entras al canal Pero Para nosotros está jodiendo El banner La portada de Cuando tú va el grupo A menos Tiene un propósito Ahora Y por alguna cosa Salida exactamente El tamaño que debe ser Yo me sorprendí Cuando yo puse Si yo como No me lo creía Fue diseñado para crear Cabela en ese espacio Exactamente Quien lo diría Eh Vamos a hacer esta Coño Me está comiendo esta vaina Ahí Oh Tu me vas a comer Coño Yo soy el que tengo hambre Yo soy el que te voy a comer a ti Bendita linea Me voy a comer esa Esa linea Y yo A mi no A mi no Me voy a comer al pendejo de Josian Espera Como le di para atrás No chingestra Pero me va a comer Ahora el para atrás Antes yo usaba una maquera Y ahora Ah Pfff Pfff Jose que hay que hacer Si una mujer Pulona Pasa por el frente de tu casa Ok Paso 1 La pregunta es Si tu tiene novia Si o no Paso 2 La novia tuya está ahí Si o no Si está ahí Pues tu disimulas y no mira nada porque no puede de jorca la jorca vivo ahora si no hay nadie la conmoros en las costas digamos nada tú tiene una mirada si te gusta le tiró un piropito tú dices yo bro mami ame un totón con ese culo le tiran el tiropito ahí aplata me coño ame totón a mí como imaginar que yo soy una masa de hace piscis y rolea con ese culo encima de mí y a planearme así tú le tiras un piropito bien bonito bien chula ahí ella se va a reír porque tú estás siendo divertido tú no estás siendo como un hombre típico que viene y le dice ay mami que culón y ya tú le estás tirando un tiropito bien bien chido bien bacano bien en onda eso ya le da risa a las mujeres le gustan los poros así y eso es lo que tú debes hacer ya ahora tú definitivamente antes de tirar el piropo porque ella no se me volte y mire tú primero mira lo que tiene que ver y después que se está alejando un chingo pero que no vaya muy lejos para que te escuche y sepa que eres tú ay tú tiras el piropo un totón coño con esa nalga ame totón yo soy un plátano medio frito ven termina de explotarme con ese culo y ame totón y fríeme y ya eso es lo que hay que hacer que no se diga que no se diga más nada esto es fuego esto no es mal que este super lo que es lo que es lo que es lo que ahora sí o tengo tres gente viéndome y no sé quiénes son yo sé que uno soy yo mismo el otro es anseo y sabrás que más o se costó como que no tiene experiencia que ese tipo serio yo soy tranquilito yo sólo a mí yo a mí y ya me quedo callado eso como cuando tú va al museo de arte iba a ir así tú yo voy a miro el arte ya ya va pasando yo lo miro su vaina su pintura el arte y ya ella por su lado y yo por mi lado no entiende porque si ya que no lo que usted se complementa yo prefiero que me diga un complemento así que me digan un grupo de habitación tiene gran bueno que me gustaría ese complemento también el otro complemento crea más conversación pero me quedo chulo maní ahí prendí un fuego guay guay una boca grande porque tú sabes que mal siempre está gritando y guay 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 una sirena guay 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 vamos el carrito mira hablando de sirena ahora me está pasando una sirena por mi casa el diablo qué coincidencia fue esa no sé si le escucharon bueno pero pura coincidencia ahora vamos a hacer el carro aquí chicharra esto no lo tenemos que hacer detalle porque se va a hacer un carro entre las llamas sólo hay que hacer par de líneas bien rapidito también el borde principalmente hay que hacer se me va un gas en directo y bien rapidito doy que el motor y va a ver qué chulería el lápiz de yo hay de la como le dicen a la parte al frente del carro que está por el carro es la capota no es yo no me recuerdo hay otra línea ahí papá y ahí bien chulo si yo estoy grabando en el en la cara del libro en facebook facebook se traduce cara de libro el buen inglés que está la traducción exacta de facebook la cara se le frenó el carro ahí para que no diga que maria andaba sin freno después ya no tiene como eso lo que es un carro sin ahí ya me queda el cuerpo esta vaina redonda aquí esta vaina redonda aquí más difícil el mundo se vaina redonda con huevo a ver que tú quieres ser cuando tú seas grande yo quiero cuando yo sea grande yo quiero ser un dibujador de círculo profesional esa vaina es madura que ya lo me dijeron a mí mira 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 ahí creo que no lo iba a lograr ahora la otra mitad del lío vamos ahí no me lo creo que lo logré coño para que hice yo hay también de brocha la final para atrás papá papá ahí pa ahí y ahí vamos a hacer un círculo aquí a lo que he tirado este agarra yo no quiero meter mucho detalle ya esto va a ser más o menos como una sombra dentro del fuego vamos a borrarle este pedacito otra este pedacito otra vengo y vengo entre ellas no hagan a heavy en lo que yo no esté ya que yo voy a hacer la montrazada toda la montrazada ahí toda la montrealidad que yo iba a hacer en cámara yo voy a enseñar mi cámara pero mi cara pero te fuiste ya o iba a poner una cámara ahí en vivo pero ya no hay nadie que me la va a ver o no la voy a poner ya cuando yo iba a enseñar mi cara y se fueron que vayan que vayan esta gente y que enseña la cara enseña la cara y cuando lo voy a enseñar no hay nadie que falta respeto eh no lo oí en mi comentario que lo vea después el video no falta respeto si o si si o si si o si si estamos acabando ya vamos para arriba ahora vamos para allá y para acá a ver mira la pegue no me quiero que pegue esa linea eh a ver que yo lo hago a la parte de medio adentro tu carro sin puerta ya eso está todo destruido lo que queda la formilla nos vamos a la orilla se va a ser como un silo como se dice silo en español que sepa lo que un silo we es como la forma de algo osea que tu no digamos que hay un humano y tu solo ves como una sombrilla es el silo we el asiento un palantico un pa allá no tiene ni timon solo queda la cajones ahí ya ahí perfecto oh ah mejor está aquí llegó el por ahí también está janceo pero janceo se que vienen un rato me dijo me dijo yo lo que estoy poniendo tinta el dibujo completado de ayer pero a ver tonuda esperate esperate me va a go otro esperate siempre son de dos si de uno es raro a ver me gusta no 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 más o menos no 3 ay que chulería chulería en lápiz en papel en papel virtual hice yo ahí para atrás ahora ahí está casi el café mal detruido en las llamas vamos a hacer un silo espera cambio el color vamos a hacer el oscilo vuelve rapidito no lo vamos a enteros no lo vamos a hacer grabate ya de que era un caray de que eso era un un cajo como dice josea la especie la especie de josea no fue todo jiqueño chica y vamos a darle un círculo ahí está otro círculo la cosa más difícil estaba en un círculo un círculo un círculo coño tres días haciendo un círculo espérate se nota tan mal que yo lo puedo completar y está bien ya con eso da pero no da para todos eso da para mí vamos a borrar esto un círculo un círculo un círculo un círculo ahí está coge lucha con los círculos mi peor espérate se notaba tan mal se notaba mal no no vamos a quedarnos borramos eso ahí y ya ese está bien ahí con ese me conformo y borré ese piquito ahí me paso el chin pero con eso da ahora vamos a hacerle espérate hay como una otra ventanita esta como que está como media atrás ahí vamos a ponerla ahí un poco de vidrio roto di que clic clic su carro está explotada y ahora le vamos a hacer fuego y acá vamos aquí vamos a hacerle la llama ahí con efectos especiales efectos pero así no suena el fuego pónganlo en los comentarios como suena el fuego va va espérate me voy a llevarla jose como tú eres heavy te voy a permitirle estar en pantalla grande en mi casa como me va a poner en la tv 4k en la tv 4k en tu casa me siento halagado te mando a tirarle una foto y ponla en él ponla en él como se llama en el grupo de facebook de lo que le chapa yo vela ponte ahí ponte tirate un mensajito diciendo viendo el maduro en pantalla grande ahí tira lo que lo quiero ver quiero ver ese mensaje hoy antes de acotarme voy a tirarle la foto a la pantalla grande y comenta ahí componiendo la foto en el grupo de nosotros de lo maduro el grupo más pagado de la historia del mundo yo no sé para que me dijeron que haga con un grupo si nadie iba a vaina adecina entraron paseaguaje en lo que hablamos en lo que hablamos es lo mismo de siempre yo quiero ir todo el mundo hablando y haciendo bulla de lo que mi gente mi gente se mete al grupo y no se bulla el grupo es para cebulla no puedo estar ahí como niño bueno que le llegó la hora de acotarse comenzando el día y no dicen nada el fuego las llamas que están quemando el carro el caja de manes de la cola el caja y vamos para el nene que tiene un hoyo ahí y ya y acá y casi acá pero hay mal hay mal dentro no se le así no se le así no se le así no así no así no estaba tan mal tampoco y ya y ahí está y ahí está y ahí está y ahí está hacemos el tanque virao es el tanque el que viró vaina aquí firulay el vira el vira tanque porque no vira tanque quieren que dibuja el tanque o que no lo haga eso ya terminamos ahora podemos comenzar a dar colores déjame que si me faltó algo tengo eso tengo a man a ver la sopa de cova lo maduro en la pasolita ahí y chequeate esa bacanidad la presidente un guacal ahí bien chulo para celebrar nuestra victoria cuando explotamos océan ya veo que le queda una puerta ok vamos vamos a quitar esto de atrás allá que se quede pelado espérate vamos vamos a vamos a voy a tomar la foto ok la quiero ver ahorita si vamos a hacerle la textura de los moñitos aquí uy son muchos son muchos son muchos son pocos no los moños son negros vamos a tener que hacer un gris bien oscuro ya para que haga diferencia así se ve la textura mira ese recortaje de de tigre que está ahí coño y mire ese mal palabrerillo que está ahí coño pero me gusta ese asiento que está ahí son asientos de leder muchachos mire el humo del carro yo tengo mira lo que el carrito y donde yo dibujé el carro de mare yo creo que yo se donde yo lo dibujé vamos a hacer un par de fueguitos de humo aquí bien rapidito el humo el humo el cuantese humo vamos a ver espérate unos chiquitos unos grandes unos pequeños unos grandes unos pequeños unos grandes unos más o menos un poquito adentro ahí hay que haber variedad vamos a poner uno aquí a este y ahí está ya perfecto ahorita le hacemos una coma al carro de josie mientras tanto se quedó así se quedó así se quedó así paso 2 lo cologe colorito mira que bien que está aquí Ameo de que color es el cabello de Ameo ya que llegó en un momento perfecto me toca pintar así yo sé de que color es el cabello yo no sé de que color es el cabello esto va negro aquí de un brinco ah espérate pinta donde está el carro vamos a ver donde está Edor ahí y vamos a comenzar a ponerle pintura chula swing swing perfecto ahí adios se fue en directo o se fue en directo pa 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 y y y y y y y y